Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Tal parece que Cris Angel ya olvidó a Belinda, y le da golpe bajo a la cantante, y es que el famoso ilusionista, decidió pasar la navidad con la madre de su hijo y de paso retomar su romance. Han pasado solo algunos meses desde que Cris Angel y Belinda protagonizaron una de las rupturas amorosas más sonadas del año, sin embargo el ilusionista demostró que ya se olvidó por completo de la cantante. Y es que Cris Angel aprovechó la navidad para presumir en sus redes sociales el bello amor que siente por Shawn Hilvenson, quien también es la madre de su pequeño hijo. Junto a la instantánea expresó, si tienes amor, salud y felicidad, tienes el mayor regalo de todos. Feliz navidad a todos. Escribió Angel vistiendo un suéter navideño. Pero unos minutos después, compartió una tierna y romántica fotografía con su amada, afirmando que no tenía palabras para postear en la instantánea. Cabe mencionar que el pasado 19 de diciembre, el ilusionista cumplió 50 años y fue la misma Benson quien lo felicitó con un muy romántico mensaje. Feliz cumpleaños a ti mi rey Cris Angel, John Mee y yo somos muy afortunados de tenerte. Aquí están todas las cosas increíbles que has logrado y todas las que están por venir. Estamos eternamente agradecidos por ti y por la increíble vida que nos brindas. Mi amor, eres nuestro mundo entero. Estoy tan orgulloso de ti y rezo para que nuestro hijo llegue a ser un día como su papá. Hoy, celebro al hombre más importante de mi vida, y por el resto de mis días, prometo hacerlo. Escribió junto a la instantánea a la ex esposa del ilusionista. Suscríbete para más videos.